Hola, soy Karina, estudiante de psicología. Realizo mis prácticas profesionales clínicas en misión AERI. Vamos a iniciar con esta cápsula informativa. Espero les sea de mucha utilidad. En el año de 1999, Harvey Bale, creador del símbolo iconográfico Smile Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Internacional de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensando para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Anon y Bar descubrieron los centros emocionales en la base del cerebro y sus conexiones con el sistema nervioso autónomo. La expresión de la risa parece depender de dos vías neuronales independientes. La primera es un sistema involuntario que implica la amígdala, las áreas talámica, hipotalámica y subtalámica y el tegumento dorsal del tronco cerebral. La segunda es voluntaria y tiene su origen en las áreas operculares premotoras frontales y conduce a través del córtex motor y del tracto piramidal hasta el tronco cerebral central. Estos sistemas y la respuesta de la risa parecen estar coordinados por un centro coordinador de la risa en el puente dorsal alto. Se activa el hemisferio izquierdo primero y luego el derecho, antes de que el buen humor se manifieste como risa abierta y bien hechora. Psicológicos Mejora la objetividad a la hora de plantear problemas. Acorta los pensamientos negativos, desinhibe, aleja la timidez, elimina el miedo, ayuda a la autocomprensión y la comprensión de los demás, disminuye la depresión, la ansiedad y el estrés. Aumenta la autoestima y hace más creativa a las personas que lo practican. Inmunológicos Aumenta las proteínas que combaten las infecciones gamma. Fortalece el sistema inmunitario aumentando las IgA y las células T. Respiratorios Reduce el ronquido y aumenta la capacidad pulmonar, ya que hace vibrar el diafragma mediante contracciones clónicas, por lo que se oxigena mejor. Circulatorios Mejora la circulación venosa por el mensaje vibratorio y por la relajación de los músculos. Fortalece el corazón y reduce la tensión arterial. Hormonal Libera endorfinas que combaten el dolor y producen bienestar. También libera adrenalina, dopamina y serotonina. Comunicación Mejora las relaciones interpersonales y facilita la comunicación. Ayuda a cambiar el clima organizacional y el ambiente hospitalario. Músculo esquelético Aumenta la flexión muscular y tonifica. Relaja la tensión muscular en deportistas. Descanso y sueño Descarga energía que permite el descanso físico e intelectual. Combate el insomnio al producir una fatiga sana. Digestión La mejora por producir una vibración del hígado que favorece la secreción de los jugos gástricos y de la saliva. Quema calorías Mejora el estreñimiento y despierta la inteligencia. Misión A.E.I. Sabe que el humor es algo libre, imprevisible y sorprendente, por lo que hace uso de la risoterapia o geloterapia como terapia complementaria de pacientes que los psicólogos expertos atienden. Adicional a esto, cuenta con equipo de animación, que son un grupo de voluntarios que ayudan a mantener el ánimo e interacción de la comunidad a lo largo de toda la jornada de salud emocional que desarrolla con la población. Ayudándolos en la relajación, abriendo la capacidad de sentir, de amar, de llegar al silencio, al éxtasis y a la creatividad. Tuvali Inusita Mañana quizá se los diga la vida. Recuerden que con tanta inseguridad que existe en la Lázaro, lo único rescatable es el amor, la risa y la comedia. Espero que esta cápsula informativa le haya dado suficiente información sobre el tema abordado. Hasta pronto.